Un matrimonio africano, esclavo de un español, que le daba muy maltrato, y a su negra le pegó. Y allí se arrebentó el negro guapo, como venganza por su amor, y aún se escucha en la verba, no le pegue a la negra. ¡A mañana! ¡No le pegue a la negra! ¡Oye mi, no le pegue a la negra! Es que esa negra, mira, se respeta. ¡No, no, 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 no! ¡No le pegue a la negra! ¡Aun se escucha en la verba, acaparar! ¡Que no le pegue, no le pegue a la negra! No 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 voy, no 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 voy, no 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 voy, no no voy me doy a la rera Snapchat, un registro de nuevas notas